Comunidades de la Meseta Purépecha presentaron un documento ante la instancia estatal del INE para solicitar que no instalen casillas electorales en algunas localidades de la Meseta Purépecha durante las próximas elecciones. De acuerdo con los solicitantes, el documento se apega a la ley citando los derechos colectivos de los pueblos originarios a la libre autodeterminación, la autonomía y el autogobierno. No permitiremos la instalación de casillas electorales el próximo 6 de junio del presente en las comunidades de Sevina, Aranza, Santa Fe de la Laguna, Nahuatsen, Turícuaro, San Felipe de los Herreros, Sopoco, Ocumicho, San Perito de Palermo y Cuanajo. Un total de 10 comunidades. A lo cual el vocal ejecutivo del INE estatal respondió que se hará del conocimiento de su solicitud a las instancias federales del INE y el Tribunal Federal Electoral, además de las juntas locales del órgano electoral. Van a dar de baja 67 casillas donde no se van a instalar, no nos quiso todavía adelantar vísperas, nada más dice que hay 67. Y tercero, pues que no van a poner en peligro la integridad de las comunidades. Finalmente, el coordinador del Consejo Supremo de las Comunidades afirmó que las personas que quieran votar podrán hacerlo siempre y cuando sea fuera de las localidades en cuestión. Aseguró que de no respetarse su solicitud, tomarán la ruta de movilizaciones previas durante y finales de la jornada electoral. Alejandrina Castillo para NotiVideo.